Independiente jugó con Atlético Tucumán en la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional. Un estadio que se fue acomodando de a poco con mucha concurrencia. La salida de Atlético, la salida de Independiente. Los fuegos de artificio también quedaban una cuota muy emotiva. Esperando el comienzo del partido. Y también mucho cotillón en esta previa de un encuentro donde se jugó. Mucho público. El saludo tradicional de Independiente y el reconocimiento de los veterinarios de guerras. Las Malvinas siempre serán argentinas. Comienzo de las acciones. Y claro, Atlético Tucumán golpeaba en primera instancia con este gol de Mateo Bojarich. Minuto 34 ponía en ventaja al equipo de Atlético. En el segundo tiempo, claro, todo tenía que revertirse. Si no, se le venía la noche al rojo de Avellaneda. Y lo pudo por lo menos igualar las acciones a un minuto del final. Minuto 89, dos cabezazos en la área. El gol y aparece Mauricio Iglia para el gol de Independiente. El desahogo del rojo. Empate en el Libertadores. 1 a 1. El rojo desperdicia una gran chance de estar firme en la Copa de la Liga.